hola a todos y bienvenidos una vez más a remedios naturales y salud y hoy vamos a comenzar con un tema muy interesante y el día de hoy les traigo un remedio especial para la bronquitis y para la tos seca teniendo en cuenta que la bronquitis es la inflamación de los bronquios por los cuales se transporta el aire al interior de los pulmones y de ellos de nuevo al exterior para así llevar a cabo lo que es la respiración cuando los bronquios se inflaman entonces entra menos aire en los pulmones y también menos cantidad como consecuencia se tose mucho expulsando el puto o flea entonces les he traído un remedio natural que es a base de mandarinas y así como lo oye tiene este rico y delicioso ingrediente que nos va a ayudar a limpiar nuestros pulmones además de que contiene altas concentraciones de vitamina C bueno vamos a comenzar por enterarnos cuáles son los síntomas de esta enfermedad entonces si presenta dolor de garganta congestión nasal tos con flema tos seca o tos crónica dolor de cabeza fiebre de 38 grados o más dificultad para dormir dificultad para respirar opresión en el pecho fatiga o malestar en todo el cuerpo esto nos indica que debes acudir al especialista bueno y esta bronquitis puede empeorar si vives en un ambiente que es muy contaminado y tiene altas concentraciones de ácido sulfúrico o si la persona que padece de bronquitis fuma esto puede llevar a cabo una bronquitis coronia entonces tengan mucho cuidado si viven en un ambiente así utilicen filtro de aire el día de hoy te voy a revelar este delicioso té de mandarina especial para la bronquitis y para la tos seca es importante porque en épocas de invierno se presentan muchas enfermedades respiratorias y si tenemos estos ingredientes en casa lo ideal es comenzarlos a preparar el mismo día vamos a comenzar entonces con los ingredientes vamos a necesitar mandarinas una cucharadita de romero media hojita de eucalipto canela media silla de canela con eso es más que suficiente una cucharadita de miel de abeja pues se sabe que ésta tiene muchas vitaminas y vamos ahora sí a comenzar con lo que es la preparación partimos las mandarinas a la mitad se nos van más de dos mandarinos en una jarrita colocamos un colador y exprimimos la mandarina así tal cual como la estoy haciendo para que queden allí la cepita una vez hemos sacado todo el jugo de las mandarinas medimos que hayan 250 ml de jugo de mandarina si no pues exprimimos más ahora lo que vamos a hacer es sacar la pulpa de las cáscaras de mandarina porque vamos a necesitar la cáscara de la mandarina solamente con media cascarita o sea de esas cuatro solamente vamos a necesitar una que está ahí esa media la vamos a picar listo y aparte esos 250 ml que tenemos vamos a medir el postillo si nos da y si no agregamos otro poquito más pues la idea es que sean 250 ml aquí me salió un poquito menos así que debes escribir un poquito más de jugo de mandarina agregamos la silla de canela y le colocamos la cáscara de mandarina en trocitos y la colocamos a fuego lento en el fogón listo mientras tanto vamos a agregar lo que es el romero y esperamos a que esto se siga calentando agregamos también lo que es la media hojita de eucalipto recuerda que es importante tener en cuenta esta advertencia este remedio no es apto para personas que tengan problemas de tensión alta entonces si tienes problemas de tensión alta déjamelo saber en los comentarios para después hacer un remedio especial para las personas que tienen tensión alta un remedio especial para limpiar los pulmones bueno y aquí ya hemos terminado el cocimiento de nuestro delicioso té de mandarina y lo colamos y servimos como lo debes que tomar ni muy frío ni muy caliente cuántas al día a veces al día lo debes que tomar una a tres veces al día que otra recomendación les doy tomar muchísima agua agua no fría y abrigarse muy bien aparte de seguir las indicaciones de su médico entonces espero les haya servido y si este vídeo te ha gustado te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y si deseas también nos puedes seguir en facebook en arroba remedios naturales y salud oficial y si te ha gustado te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue a 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 la campanita